Con una iguana te busco en la noche, te busco en la noche y el día en la playa Con una iguana te busco en la noche, te busco en la noche, te busco en la noche Que no puedo escuchar, a mi me toca a bailar, a mi me toca a bailar, si me toca a bailar Siga bailando sin ti, me toca a bailar, sigo bailando sin ti